hola chicos como estamos buen día como amanecieron miren que hermosas flores que hermosas flores color morado color azul y un color como que amarillo verdoso que está saliendo está abriendo la flor y estas que tengo acá están preciosas estas flores son hermosas siempre me gusta tener flores en casa todo el tiempo y ya tenía bastantes semanas que no traía flores hasta el otro día que listo bueno hoy es domingo y siento mi cara super hinchadita y reseca las alergias me están matando horribles justo que hablamos de alergias me voy a tomar mi medicamento que compré ayer es un médico supuestamente esto para las alergias no sé si les dije anoche es de grado médico muy fuerte tiene otro que es más que no es tan fuerte y eso nos ayuda a calmar las alergias es muy poquito fíjese es muy poquito si este frasquito lo tiene es muy poquito y apenas anoche lo usé una vez no es tan caro como las pastillas las pastillas alegras sirte no se pueden costarte 40 50 dólares y uno que sufre de alergias pues esas pastillas se gastan de volada te supone que te las tienes que tomar una vez al día nada más yo a veces me las como hasta dos veces al día otras veces al día para poder calmar el las alergias porque una no me hace nada así de que necesito más yo sé que lo estoy haciendo mal pero bueno y este este me lo puse anoche no sé si mirarme mis ojos en la mañana como estaban ayer horribles me lo puse me puse esto y en cuestión de sin exagerar es 10 minutos se mejoró todo súper así de que esto usted lo agarra de esta manera le hace así y le presiona y sale y huele como a no les exagero huele a huele como a polen a polen desde florecitas de esa manera huele y supuestamente sólo se pone una vez one spray per nostril a que una estrellada por 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 uno por cada hoyito de la nariz así de que nos falta uno de este lado ya y con esto supuestamente tenemos para todo el día pero lo que yo hago me lo llevo conmigo a donde quiera que voy si voy en el carro lo pongo en el carro en mi mochila o en mi bolsa de pantalón porque uno nunca sabe cuándo se vaya a necesitar ahorita voy a desayunar rapidito y voy a llevar a los perros al al medio día tienen el corte de pelo y la bañada son las 11 y es lo que voy a hacer ya mismo donde están mis vaqueros ya lleve a los perros a al salón para que los copas los baños corten el pelo y dijo la chica que si le va a tomar bastante tiempo el día de hoy porque está sola como a las 5 a las 6 y apenas son las 12 del día así de que ya regresé y ya podé mi arbolito se fijan cómo quedó el árbol por los últimos meses semanas había estado todo lleno de ramas por todos lados pero ya lo 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 podé bien le quitéles el exceso de ramas y ya aparece lo que es supuestamente asemeja a una fuente pero pueden ver ya lo corte súper y aquí voy a buscar algo para poner algunas plantitas o algo alrededor también me voy a poner de jardinero ahorita voy a remover todas estas flores que ya están secas de las rosas para dejar para dejar espacio para las que están bien o las que están por salir va a ser un domingo de un domingo de dejar dinero la verdad que hacer esto de jardín me me quita el estrés me calma me hace sentir a gusto porque ha estado bien ha estado haciendo viento últimamente estos últimos días como pueden ver las ramas están aquí todo aquí el patio eso ahorita lo saqué porque voy a regar las plantas pero toda la tierra las florecitas esas se han venido de los árboles por el viento que hace voy a plantar esa planta que las ardillas me tumbaron de esa maceta voy a trasplantar esta también porque ya necesita más espacio y le voy a poner estas canastitas que compré que compré ayer y también voy a limpiar pues acá ya saben o sea salí de esto que tengo aquí afuera desde el año pasado el tapete me da ganas de tirarlo a la basura no sé voy a ver qué hago o lo dejo ahí no sé a ver qué rollo pero voy a tratar de medio limpiar aquí un ratito o sea hay que hacerla de jardineros el día de hoy pero póngase protéjate protéjase del sol mucho bloqueador un gorro así grande de estos y unas mangas que nos protejan completamente todo para que no nos llegue el sol y luego nos manchemos o quién sabe que tantas cosas nos causa el mendigo sol voy a poner a trabajar pero es que vean qué bonito quedó esta maceta me encanta o sea y tan sólo me costó cinco dólares me fascina me gustan los colores las plantas les gusta les gusta ay me gustó lo bonito que quedó la verdad que sí me gustó y pues ahorita voy a ir a target a comprar otras dos tres o cuatro las que me encuentre nada más que voy a otro target que está no tan cerca de mi casa pero no está tampoco así que digas que bárbaro de lejos voy a ver si me voy a ver si me encuentro otras cuantas de diferentes colores porque aquel es un verde pasteloso como lo pueden ver y aquí estoy trabajando en otra esta que es un rosado fuerte pero me faltaron unas quiero ponerle algunas dos plantitas más chiquitas a ese para que se vea lleno y si me encuentro más en otra target me voy a comprar unas cuatro más para ponerlas en el patio o aquí enfrente de la casa me encanta se ven padres y ahorita voy a a apodar un poco aquí mi fuente de de suculentas como pueden ver le hace falta una buena podadita más que nada a estos que están arrastrando ya muchos y pues si nada más eso quitar las que están secas wow me gusta cómo se ve todo muy bien muy bien jejeje esto es lo que no me gusta no sé si ponerle tierra o qué hacer porque si fijan con la lluvia se deslavó y se ve como medio pelón pero ya busco la manera de de arreglar eso ahora mismo ya regresé de comprar lo que tengo que comprar en la tienda y voy a comenzar a mostrarles las muestras me compré este esta base para poner esta maceta lo que pasa que cuando las esta maceta tiene que ir aquí pero las mujeres cuando vienen a limpiar para limpiar abajo la mueven y me la dejan ahí o a veces la dejan hasta allá y no la regresan así de que traje eso para que pues sea más fácil para ellas limpiar y también fui a target me compré leche de la que leche de leche de chícharos y una brocha para las mascarillas pero también compré flores que es a lo que iba inicialmente pues me compré la tierra para plantarlas y conseguí tres de estas canastitas una amarilla una verde y una rosada y traje ese tipo de flores para plantarlas ya sea aquí o en diferentes macetas que tengo iba a comprar más flores grandes para plantar allá enfrente pero la verdad no sé no sé si Luis estaría de acuerdo conmigo o no tengo que preguntarle si es que quiere ese mismo tipo de flores que yo quiero o quiere diferentes pero por el momento traje lo que traje lo que traje me voy a poner a plantarlas sí porque sí está caliente está caliente pero voy a darle ahorita que ando con ganas porque si no me aflojero y ya no hago nada y los chicos llegaron así hola Tito te cortaron el pelo Tito que bien te ves muy bien luego hey Luigi y luego vamos a ver a Valentina espérate oh my god hey Valentina shhh Valentina por primera vez en su vida se ve como una niña a ver cálmate relájate con moñitos y todos oh my god te ves muy bien mi chiquita preciosa sí sí Luigi ¿cómo te fue mi chiquillo? jaja oye andas con mucha energía Luigi oye no te lamas tus miserias hi Luigi Luigi en unos días es tu cumpleaños número 10 oh my god vale ay 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 hey Valentina Valentina ven para acá siempre me preguntan que por qué no le pongo a Valentina sus moñitos como los traje en esta ocasión la razón es que miren o sea miren no le gustan tener esos moños se los puse puse creo que cuando la traje le traía un par de moñitos no me acuerdo pero se los quita o sea se los quita un perro yo no soy de la idea de tener mis perros con ropa y con vestidos no o sea que incomodidad imagínese que a usted le pongan algo de lo cual usted no está diseñado para traer o sea no sé póngase algo que le quede ahí incómodo que le permite movilidad es lo mismo para un perro o sea Valentina que es un labrador y un puro definitivamente no es un perro que puede tener un vestido se lo va a quitar el instinto de su raza es jugar en el agua escarbar es un perro de afuera así de que o sea imposible traerla con un vestido aunque yo quisiera no se podría pero yo no soy de eso Tito y Luigi pues tampoco o sea están muy chiquitos qué incomodidad verdad mi niño no o sea no pero si usted dice a sus perros con ropa pues qué bueno de vez en cuando quíteselas para que sea un perro y no quiera ser un niño por más que queramos a nuestros chiquitos que sean unos niños pues no lo son pero pero si son unos niños son muy chiquitos mi flaquito y viene la celosa oye Valentina no te vayas a quitar tus tus moñitos quiero que Luis te vea de esta manera sale sí oh my god bueno yo ya los traje voy a continuar limpiando el jardín que lo estoy dejando bueno lo estoy dejando que usted ni lo va a reconocer limpiecito vean estas son las macetas que hice hice esta verde y le puse unas florecitas que no recuerdo el nombre pues que no sé el nombre realmente las fui a comprar las que me gustaron y las combiné aquí y pues mezclé esta con estas moraditas fíjense que hermosura y se las puse aquí y esta creo que es un tipo no se llaman ay no me acuerdo pero si mire el nombre de estas y no recuerdo como se llame y estas las puse en esta amarilla porque me gusta el contraste de morado con amarillo y en esta puse esta que ya la tenía en otra maceta iba a colgar y puse otras suculentas aquí atrás y eso es todo y eso se va a quedar ahí donde está pero estas no sé en dónde las voy a poner todavía ahorita las voy a buscar en dónde alojarlas y luego está la que está enfrente de la puerta de la casa y si me gusta como se ven yo creo que voy a comprar más de estas a target para hacer más macetas me gustan los colores me gustan las cosas coloridas así la cosa ¿cómo te fue mi amor el día de hoy? un día de hoy un día de hoy un día de hoy un día de hoy en el día de hoy un 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 día de hoy para saber quién es pero bueno dice hola Yasmany con Z siempre veo tus videos pero esta vez me decepcionaste como persona por querer hablar mal de una persona que te hace la limpieza hablé mal el otro día que te dije cuando esta mujer me descompuso las persianas le faltaba el respeto por decirle que no hizo bien su trabajo no ok y luego dice creo Luis es más sincero que que tú ves todo mal es que estoy disco y veo las cosas mal y creo que el que paga es Luis si señora el que paga es Luis pero sabe qué sabe qué no sé usted en su casa pero aquí lo mío es mío y lo de él es mío si usted en su casa es diferente es su problema aquí no aquí vivimos en una como se dice ese señor ese señor por una dictadura perfecta aquí es un aquí es un dictador aquí lo mío es mío lo de él es mío y lo de él es nada si y luego pero no no acaba todavía viene yo creo que tus persianas ya están así por el tiempo si tiene razón Luis que tan viejas están esas ventanas tampoco es tan po o sea las persianas dijo si por eso pero o sea tiene un punto tiene un punto tiene un punto pero yo cuando ofendí a esta señora por venir a que limpia cuando le dije vieja es tu por cual por cual no haces bien tu trabajo nunca simplemente dije no está haciendo bien tu trabajo esta señora Elena es bien 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 mala como te manifestaste aquí estabas tú presente te lo dije por eso no la mayoría de las chicas dijo ay si yo trabajo en limpieza yo si cuido las cosas ajenas bla 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 ese señor Elena para mí que nunca ha tenido una persona que va y le limpia su casa o para mí que es de esas que limpia casas y hace lo mismo que Oliva a mí son unas de dos perdónenme como ella me dice con todo respeto pues yo también lo otro no acaba espérense espérense dice yo creo que las yo creo que las persianas ya estaban así yo respeto a las personas que limpian la casa porque hay gente que deja cochinero y yo creo que te pareces a tu presidente por prepotente y flojo me parezco por Donald Trump no, no es prepotente pero no es flojo yo soy prepotente explícame prepotencia prepotencia hay que llegar al resto con inferioridad ah así yo soy más que tú Luis que es prepotente y no sabe ni lo que signifique es que esa palabra nunca está en mi vocabulario yo nunca veo así y luego dice que esperas que te hagan la cena como que Luis te tiene que hacer porque te crees que eres único pero no creo mira en mi casa soy único en la vida de Luis soy único y para muchos soy único para muchos yo no soy igual a nadie yo soy único en mi forma imagínate si fuera igual a ella que aburrido yo soy único perdóneme señora Teresa no que se llama Elena Valentina la Valentina venía con moñitos y se los quitó a los 5 minutos ella no es nada familiar como está con las patas hacia arriba Valentina ay oye que modales son esos Valentina chiquilla que pasa que pasa que pasa baby que pasa que pasa que pasa